No con tanta intensidad en este caso, un poco más tranquilo, pero con sí la misma pasión. Hablamos del Polo, un clásico cuando llega el final de la temporada con el abierto argentino. La gran particularidad tiene que ver que fue presentado en el obelijo. Estoy acá por, bueno, el 85% de la familia del Polo nos eligió, ¿no? Eligió a este grupo de locos que estamos al frente de la sesión del Polo ahora. Así que muy contento con eso. ¿Qué diferencia vamos a tener más allá de la elite, de lo más importante, que son los mejores caballos del mundo y los mejores jugadores del mundo? Bueno, vamos a abrir las puertas antes. Ahí va a haber un cambio bastante grande en lo gastronómico. Va a haber shows en todos los días de partido, aparte del Polo, porque el Polo es una cosa extraordinaria. Además, con las nuevas reglas que implementamos, está siendo mucho más divertido, mucho más ágil. Los partidos son más cortos, más dinámicos. Y bueno, la verdad que ahora los jugadores cada vez son mejores y juegan mejor. Y cada vez hay mejores caballos, más velocidad. Las organizaciones superan a una organización de Fórmula 1. La verdad que es un show sin igual. Creo que va a estar lindo. Todos los partidos de abajo, además, son muy peleados, son muy lindos. Y esto viene bien porque si no se transforma en una Fórmula 1, ¿no? Con un piloto dominante. Así que felicitaciones y lo más importante es que tengas una buena gente. Bueno, muchas gracias a ustedes y los espero verlos acá, ¿no?